Quizás nunca vuelvas a tener la oportunidad. Lo siento mucho, eso fue tétrico. General. Sí, señor. General. General. Sí, señor. Oye, mi... ¿General? No, no, no. Para poder escapar de mi pasado. Para iniciar una nueva vida. Ya no puedo esconderme. No quiero esta guerra. Ya sufrimos bastante. La profecía no nos guió hacia aquí. Ni tampoco ganará esta batalla. Las guerras las ganan aquellos que están dispuestos a sacrificarlo todo. Si ese es el costo de la venganza, que así sea. Odín ya nos ha quitado demasiado. Los reinos ya han sufrido mucho. No importa el costo. Esto se termina. Ahora. Si morir en una llamarada de gloria significa que Odín también se quema, entonces ahí estaré. Con una enorme sonrisa en el rostro. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!